El asentor y yo volvía a nacer cuando me dijo que me amaba Más, 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 más Sigo pa'lante, sigo pa'lante, sigo pa'lante El mundo no vuelve, sigo pa'lante, sigo pa'lante El mundo no vuelve, sigo pa'lante, sigo pa'lante El mundo no vuelve, sigo pa'lante, sigo pa'lante Nadie me pudo amar como Cristo me amó Solo el medio porque tiene una razón para estar vivo Yo no tenía amor, yo no sabía reír Y para resumir mi caso era un caso perdido Pero me dio Jesús y a él le cuesta ser De lo menos preciado me llevo un gran tesoro En el extremo a su mano, en su vito a salvarme Y yo de mi pasado no lo deseo Sigo palante, sigo palante, sigo palante En el extremo a su mano, sigo palante, sigo palante En el extremo a su mano, sigo palante, sigo palante ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! A ver ayúdenme a cantar nuestra tarde Y yo voy a preguntar, la gente está muy fácil Dice sigo palante Al mundo no vuelve Sin al pecado, a la paita A la desobediencia A Dios no vamos no volver Ayúdenme, amor Sigo pala, sigo pala, sigo pala, sigo pala No lo puedo, y cantando, como gritando No me hará, no me contento, triste a mi vida Llegará, no me gusta, no me gusta, no me gusta A ver cómo decir, sigo pala, no lo puedo Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Y el reto, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor A ver dónde está el provocador al Señor en todo el tiempo Y grito de lujo Sigo pala, sigo pala, sigo pala, sigo pala Seguimos esperando tu venida, Cristo Aleluya A lo que clare, lo confieso, lo dígalo con su obra, vamos Llegará, sigo pala, sigo pala, sigo pala Llegará, sigo pala, sigo pala, sigo pala Llegará, sigo pala, sigo pala, sigo pala Llegará, sigo pala, sigo pala Después que me ayudó Cristo Sigo pala, sigo pala, sigo pala Llegará, sigo pala, sigo pala Llegará, sigo pala Llegará, sigo pala Contra mi como gigante Jesús me da la victoria Sigo pala Aleluya